Bueno, estamos para unas cumbitas entonces. Sí, cumbita mexicana. Yo creo que te prometo para la semana que viene, nota con ellos. Nota con ellos porque sí, porque los tenemos en Buenos Aires, Los Ángeles Azules, 40 años están celebrando. Empezaron en estos días las giras por toda Sudamérica, en Bolivia, pero ya tuvieron su primera noche aquí en Buenos Aires, en el Luna Park, absolutamente agotado. Todo sold out para este primero también, el 2 y el 6. Vamos a compartir con ustedes entonces. Estas que son algunas imágenes de recién, ¿eh? Los Ángeles Azules que han hecho un montón de featuring, ¿no? De presentaciones en colaboración con artistas como, bueno, en Bolivia estuvieron con Ángela Leiva, con Américo, con Luciana Pereira, recientemente los escuchamos. Así se veía recién, Luna Park, Los Ángeles Azules.